Vietnam, Hanoi, buscando al Vietcong, aquí, vestido para la ocasión de guerra, porque estamos en un ambiente bélico, con tanqueta, el Panzer Alemán, estamos aliados con los alemanes en este momento, porque hay que evitar el avance del comunismo, aquí estamos, aquí estamos, esto es muy apasionante, Okinawa, y allá en el fondo tenemos el templo, bye bye.